El Banco del Tesoro dice presente en la Expo Venezuela Producción Soberana, donde ofrecerá sus productos y servicios para contribuir con la socialización bancaria e impulsar los tres motores de la gran misión Abastecimiento Soberano, industrial, farmacéutico y agroalimentario, que fortalecen el desarrollo de la Venezuela potencia. Te esperamos del 4 al 7 de mayo en el Patio de Honor de la Academia Militar de Venezuela en Fuerte Tiona, Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución.